Ahora nos conectamos con la Asamblea Nacional, allí está nuestra compañera Mariana Mata Dugarte, quien tiene información a esta hora, adelante. Este espacio que además inicia... Así es, saludos amigos de Venezolana de Televisión, el contacto lo establecemos desde el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, donde hasta ahora se realiza una reunión de diálogo de las juventudes parlamentarias de la República Bolivariana de Venezuela. Esta actividad se realiza a propósito de la Conferencia Nacional por el Diálogo, la Paz y la Convivencia, en ratificación a los acuerdos de Barbados impulsados por el presidente Nicolás Maduro. En esta actividad participa la segunda vicepresidenta del Parlamento venezolano, América Pérez, que en este momento tiene derecho de palabra. Vamos a escuchar de inmediato su intervención. Que es razón de dignidad estamos hoy los jóvenes acá dando un paso al frente. Y bueno, este encuentro justamente nos encuentra en esa coyuntura. Pero también en el llamado que hacía y que sigue haciendo permanentemente el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, quien nos ha pedido a todos y a todas ir a un diálogo profundo. Diálogo con quienes hoy tenemos un cargo de elección popular. Pero el diálogo más importante es el diálogo con nuestro pueblo, es el diálogo con nuestros jóvenes que hoy están en las universidades, que están en las calles, que están en los sectores, que están emprendiendo, que están desarrollando alguna actividad, que están poniendo su esfuerzo, sus manos y su corazón para la construcción del futuro. Con ellos nosotros y nosotras tenemos la mayor responsabilidad. Y a ellos nos debemos. Ese siempre es y será el centro de toda nuestra acción y como objetivo principal de este diálogo. Quiero pedirles al equipo técnico que pongan un video de unas palabras del presidente Nicolás Maduro. Sin más, quiero dejar en el derecho de palabra al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Bueno, buenas tardes a todos. Mi agradecimiento, en primer lugar, y a todas. Mi agradecimiento por la generosidad venezolanista con que ustedes han aceptado esta invitación a este primer encuentro de la conferencia nacional por la unidad, la paz, el diálogo, la prosperidad de Venezuela. Es una conferencia nacional que debe dar pasos, como lo decía el diputado Timoteo Zambrano, hacia un acuerdo de unión, de paz, de recuperación, de soberanía, de independencia, de democracia, de libertades, que pueda transitar 10, 20, 30 años, acuerdo de paz 2050 podría ser. Cuando hablaba el diputado Timoteo Zambrano, líder opositor de muchos años, de vieja data, fue el diputado Timoteo Zambrano, lo recuerdo, éramos más jóvenes, teníamos el cabello totalmente negro, quizás habrá imágenes por allí, en estos días, el lunes, creo que fue, no, el día que recibí la comisión de diálogo, que llegó de Barbados, presenté algunas imágenes del proceso de diálogo que se dio por iniciativa del presidente Hugo Chávez, en el año 2002-2003, arrancó aquel 8 de noviembre de 2002, con la invitación expresa al entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, la inefable OEA, el doctor César Gaviria, expresidente de Colombia, con la presencia permanente del Centro Cárter y del PNUD, con su facilitación, estuvimos allí reunidos, yo era un joven diputado de Caracas, joven diputado, nuestra delegación la dirigía el gran José Vicente Rangel, siempre recordado, siempre querido, siempre presente, porque siempre que se hable de diálogo, estará José Vicente, estará José Vicente presente, el jefe de la delegación de la Coordinadora Democrática, que era el bloque único, poderoso de la oposición, todavía Antonio Carri no había nacido, era muy joven, el líder caraqueño, Antonio Carri, discípulo de Arturo Urlar Pietri, no había nacido todavía, Carri, había nacido, más o menos, Timoteo Zambrano se había nacido, él era el jefe de la Coordinadora Democrática, de la Comisión de Negociación, diputados Bernabé, Gutiérrez, Correa, Romero, Alvarado, diputado Bertucci, ya en un solo bloque, y estábamos en un conflicto de suma cero, de polarización inútil, y en ese conflicto, el comandante Chávez buscó varias iniciativas de diálogo, hasta que con la ayuda de la Iglesia Católica, y la Secretaría General de la OEA, se logró instalar el 8 de noviembre del 2002, para los más jóvenes, como Génesis Garbet, esta muchacha de 23 años, diputada del Estado Falcón, miembro de la Comisión de Diálogo por parte de Venezuela, yo le explicaba a ella, ella tenía 3 años en esa oportunidad, acaba de cumplir 23 años, y le explicaba a los más jóvenes, cómo siempre se ha buscado el camino del diálogo, para el entendimiento, para el acuerdo, para el respeto mutuo, fueron tiempos muy difíciles que pasamos, pero que nos dejaron grandes enseñanzas en lo humano, sobre la necesidad de reconocer al adversario, de respetarlo, de no excluirlo, no pretender exterminar con odio al adversario, el que pretenda exterminar con odio a su adversario, y desconocerlo, se está desconociendo a sí mismo, y está echando las bases para la violencia, para el fascismo, si no veamos lo que está pasando en Palestina, y transitamos, diputado Timoteo, lo recuerdo, todo lo que se llamó el paro petrolero, sabotaje petrolero, ¿lo recuerdan? Los más mayorcitos como nosotros, lo recordamos, cuánto sufrimos aquel diciembre, del año 2002, que alguien dijo, no va a haber navidades, no va a haber béisbol, nos quitaron el béisbol, decide Santos Amaral, ¿lo recuerdan? y todo era azuzar a la guerra, al enfrentamiento, a que los venezolanos nos matáramos, desde el exterior, se azuzaba el esquema de guerra de perros, nombre feo, siempre he creído muy feo, pero así está concebido esos planes, guerra de perros, poner a un pueblo a enfrentarse, y a matarse entre sí, dividirlo para dominarlo, divides y vencerás, dice ese viejo adagio, que dicen que lo creó Maquiavelo, divide y vencerás, dividir a los venezolanos, enfrentarlo para que nos autodestruyéramos, pasamos enero, febrero, marzo, ya en marzo el comandante Chávez logró controlar la situación, la clase obrera petrolera logró tomar el control, se restituyeron los campos petroleros, Venezuela llegó a cero producción de petróleo, cero exportación de petróleo, logró poco a poco recuperarse la producción petrolera, los oleoductos, los gasductos, la refinería, y Venezuela empezó a recuperarse en su economía, y el diálogo, aunque en algunos momentos de tensión trastabilló, jamás se rompió, hubo la voluntad, suprema, máxima, de mantener la línea de diálogo, y en mayo, 29 de mayo, del año 2003, lo recuerdo, como que fuera ahorita, en el entonces Hotel Hilton, acudimos, con un documento consensuado, a firmar el primer gran acuerdo, de diálogo, de paz, de convivencia, como ha explicado el diputado, Timoteo Zambrano, y se inició un camino, lo decía yo, Timoteo, lo decía, el día que recibí a la comisión, el acuerdo firmado, el 29 de mayo, del año 2003, nos dio 20 años, que hemos transitado diversas conflictividades y problemas, y bajo los principios del respeto a la constitución, o permanente, transitamos esos años, y aquí estamos, de pie, enteros, completicos, y el acuerdo que acabamos firmar, en Barbados, y esta conferencia nacional de paz, y el acuerdo que firmemos, de esta conferencia nacional de paz, nos debe dar, 20, 30, 40 años, para el desarrollo de la democracia, la recuperación de la economía, la construcción de un nuevo modelo económico, la prosperidad nacional, es lo que aspiro, aspiramos, soñamos, listo, 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 el presidente Nicolás, en su intervención, hacía un recuento, de lo que ha sido el diálogo en Venezuela, los últimos 23 años, y definitivamente nos encontramos en unos nuevos tiempos, en una nueva coyuntura, en una nueva época, donde hace falta, profundizar, hace falta, debatir. Bien, recordemos que ahora, en el Palacio Federal Legislativo, en el hemiciclo protocolar, se realiza, una reunión de diálogo, de las juventudes parlamentarias, de la República Bolivariana de Venezuela, donde participan diputadas y diputados, a la Asamblea Nacional, legisladores, de los 23 estados del país, además de concejales, de los 335 municipios, esto a propósito, de la conferencia nacional, por el diálogo, La Paz y la Convivencia, que ratifican los acuerdos de Barbados, instalado por el presidente Nicolás Maduro.